Varios accidentes de tránsito se producen en la ciudad a raíz de la alta velocidad y de la imprudencia de los conductores. La ciudad de Río Grande está minada de reductores de velocidad para evitar que sigan produciéndose accidentes que ponen en riesgo la vida de los conductores y de los vecinos de la ciudad. Todos de alguna manera conocemos que no debemos superar 40 kilómetros que es la máxima que está permitido en todas las ciudades de la Argentina, salvo en avenidas que nos permita hasta 60 kilómetros, pero en este contexto creo que debemos apelar a la responsabilidad de los conductores. En la ciudad se ha minado de reductores de velocidad, ¿realmente esto intenta de alguna manera prevenir lo que es algo cotidiano en los accidentes diarios? Así es, de esta manera hemos logrado, sí, estadísticamente incluso reducir accidentes, valga la redundancia, con los reductores de velocidad y esto nos ha permitido, sí, bajar estos índices. Vamos a seguir avanzando porque ha sido una medida que ha dado resultado, pero por consiguiente trae aparejado, otras cuestiones como por ejemplo, si vuelva más lento el tráfico dentro de la ciudad, pero bueno, en esto entendemos que la seguridad está por delante de cualquier situación, así que vamos a seguir avanzando en este camino. Aunque no existen cifras concretas de los siniestros viales, los choques se han vuelto moneda corriente en los portales de noticias. Más reductores, semáforos y presencia policial no alcanzan para evitar una problemática que crece a pasos agigantados.